Diez minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en Desayunos Informales, vamos con la entrevista que le teníamos prometida. Vamos a hablar un ratito de educación porque la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria, ADES, y la Asociación de Funcionarios de UTU, la FUTU, ocuparon varios liceos de Montevideo y centros de educación inicial de UTU esta semana, en rechazo a la transformación educativa, también además esta semana se aprobó por parte del CODICEN la nueva malla curricular para primer año de bachillerato que va a empezar el año que viene. Para hablar de estos y otros temas tenemos ya en nuestra mesa Emiliano Mandassen, Secretario General de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ustedes como siempre por el espacio y un gusto estar en el programa. Bienvenido. Bien, la nueva malla curricular ya sabemos se aprobó, va a empezar a regir el próximo año para primer año de bachillerato, ¿cuáles son las primeras consideraciones sobre lo que se conoció? Bueno, a partir de la aprobación del día miércoles hay que sentarse a estudiarla en profundidad porque siempre hay ajustes de diferente índole que hay que mirar con mucha atención. Esas áreas de conocimiento, cómo se componen, cómo son los programas en profundidad para terminar de hacer un análisis, pero creemos que va en la misma línea de lo que fue la reforma en ciclo básico que ahora es séptimo, octavo y noveno. O sea, creemos que sigue la misma línea transversal, vinculando totalmente el eje pedagógico a las competencias y bueno, estaremos estudiándola en estos días para tener un informe más acabado y dar realmente una radiografía, pero creemos que sigue siendo un profundo retroceso, creemos que los procesos de discusión de este tipo de cosas no se dan de esta manera y bueno, pero lógicamente hay que sentarse a analizarla luego que está el documento oficial porque una de las características de esta administración ha sido constantemente tirar documentos, ir marcha atrás, modificar, volver a modificar, reunirse con diferentes actores en forma apresurada, cuestión de corregir según algunas presiones que se den en la opinión pública y ahí va como recauchutando lo que planteó inicialmente, entonces ahora requiere un análisis de un documento que es bastante complejo en su ingeniería y su montaje de acuerdo a los campos de saber que hayan armado, qué áreas salen, cómo se componen otras, qué hay por atrás de eso en los programas, eso requiere un análisis y un estudio que no se pueda hacer en 24 horas. Esto creo que ya lo hemos hablado alguna vez, pero ustedes lo ven como una debilidad o puede verse también como una fortaleza o cierta capacidad de autocrítica sobre el proceso, pienso en, estaba mirando los documentos aprobados y claramente hay algunos puntos que habían sido cuestionados de los documentos preliminares que se conocieron, estoy pensando por ejemplo en tercero de bachillerato, se había discutido mucho que tuviera epistemología y bueno, y ahora eso cambia, por lo menos en el nombre, y pasa a ser filosofía y crítica de los saberes. Física y robótica, que estaban en la versión preliminar, había sido cuestionado por los profesores de física, quedó en física, que era lo que se planteaba, o sea, da la impresión de que en ese aparecen los documentos y se generan las críticas, después, más allá de que hay todo un capítulo con cómo se dialoga con los docentes sobre esto, hay cierta capacidad de ir ajustando algunas cosas que generan ruido. Bueno, lo primero yo creo que no es una metodología acertada en educación, me parece que esas marchas y contramarchas no son acertadas, creo que la construcción de un documento de estas características tiene que involucrar realmente a los docentes. El segundo punto que me parece crucial de esclarecer es, bueno, están los titulares, ahora hay que ver los programas, qué hay por detrás de esos programas, cómo están armados, cómo están construidos, porque el titular puede decir, bueno, hay un retroceso, pero si yo no analizo el programa a fondo, no analizo su bibliografía, no analizo qué autores toca, qué ejes transversales quiere tocar esos titulares, bueno, estaría haciendo un análisis apresurado y que me puede llevar a decir, bueno, hay cambios que en el fondo no los hay. Entonces, creo, vuelvo a decir, analizar esto lleva tiempo, hay que tener los programas arriba de la mesa para terminar de tener una realidad acabada de lo que ocurre. Más allá de lo que vos decís, el tema de los programas y los textos que se proponen, los docentes siguen teniendo libertad de cátedra, pueden incluir en los programas autores que consideren importantes o necesarios para sus clases. La ley de urgente consideración genera algún tipo de modificación que implica un retroceso en la libertad de cátedra, pero hay una presión sobre el cuerpo docente que se visualiza ya en EBI, en séptimo, octavo y noveno, que implica una estructura muy rígida de estandarizar la evaluación y estandarizar el trabajo docente que limita muchísimo la libertad de cátedra. Esa es una de las expresiones que el gremio docente subconjunto, cuando uno recorre el país, es de las principales quejas que establece. Nos pasó en departamentos como Soriano, en las localidades más lejanas, la gente decía, yo no puedo pensar más mis clases. Paso todo el día enfrente de una computadora llenando estadísticas, rúbricas y plantillas que no implican el pensar la clase, el tratar de razonar, el tratar de trabajar con esa diversidad de alumnos. Entonces, hay una dificultad en la implementación de la transformación educativa que hay que evaluarla muy bien, que es la saturación del trabajo administrativo burocrático en detrimento del trabajo que tienen que hacer los docentes, que es de desarrollar procesos de aprendizaje. Eso está, pero no es una visualización del área metropolitana, todo el país. Es uno de los principales planteos de los docentes en general, es ese. Estabas presente cuando estábamos en la conversación con Adrián Peña, a propósito del paso que dio ayer Robert Silva, de dejar la presidencia de la ANEP. Da la impresión que se termine una era del enfrentamiento entre Robert Silva y la ANEP. ¿Ustedes cómo vieron este paso que da Robert Silva? ¿Y qué piensan del nombre de Virginia Cáceres, que es quien va a ser designada como la nueva presidenta del Coincen? No, primero me generó un poco de gracia el análisis de que nosotros colocamos como candidato a Robert Silva. Cabría el mismo análisis que la persecución que llevó adelante algunos actores del partido Colorado, en todo este tiempo, catapultaron a la FENAPES al estrellato. Es el mismo análisis, porque nosotros, en el medio de la persecución más feroz contra FENAPES, fuimos la lista más votada y arrasamos en las elecciones a los consejeros del Coincen, donde legisladores del partido Colorado se paseaban por los circuitos promoviendo a sus candidatos y fueron derrotados. Me parece que es un análisis muy precario cuando se quiere hablar de educación. Me parece que la principal encuesta que va a tener que enfrentar Robert Silva, nosotros ya la enfrentamos en una elección de los docentes, en las elecciones nacionales. Me parece que lo otro es para la tribuna, me generó mucha gracia, se lo dije cuando salió, me parece muy gracioso el análisis, me parece un análisis muy primario. Con respecto a Robert Silva, nosotros, tuvo acá el compañero José Olivera hace como un año atrás y lo dijo, o sea, nosotros veíamos que todo el aparato que se armaba en torno a la candidatura de Silva, no solo por lo que veíamos, sino por lo que nos describían las compañeras y los compañeros en todo el país, el análisis que hacían esas compañeras, esos compañeros llegó a la conclusión inmediata de que esto era un elemento de campaña, los cara a cara. Pero después, con respecto a Virginia Cáceres, yo lo que puedo hablar hasta ahora es de mi vínculo institucional con ella, que es la secretaria general. Debo decir que todas las veces que solicité información, ser atendido, algún requerimiento, no hubo ningún tipo de problema, se trabajó muy bien. Creo que ahora viene un periodo donde va a estar bajo la órbita del consejero Gavito, porque, bueno, hay determinados espacios constitucionales que hay que respetar y esto tiene que tener veña del Parlamento, pero ningún tipo de problema. Después veremos qué impronta toma su gestión. Y lo otro que hay que ser muy claros es que, bueno, yo lamento mucho que tenga que hacerse cargo de este pasado y de esta transformación educativa, que es un profundo retroceso. Pero, bueno, después lo otro lo voy a evaluar a medida que empiece a trabajar y que ella esté en otro rol. Desde este rol de secretaria general, que es un rol de la gestión y de facilitar determinadas cuestiones y comunicaciones, no tengo nada para decir. Siempre he atendido con mucho profesionalismo a la federación y todas las veces que se requirió información o algún intercambio, solicitarle algún tipo de bipartita o encuentro con el COISEN, no hubo ningún tipo de problema. Cuando decís hacerse cargo de todo lo que vos considerás malo, ¿es porque sabés que ella tiene algún reparo sobre eso? No, yo no manejo, yo simplemente soy muy cauto. Me parece que es una persona joven que arranca con un desafío muy importante, que no posee experiencia dentro del sistema educativo, una cuestión que puede ser compleja, pero quiero esperar, quiero esperar y quiero valorar lo que yo trabajé hasta ahora con ella, que es desde su rol de secretaria general. Después sería apresurarme y sería cometer un prejuzgamiento, ¿no? No vamos a hacer lo mismo que hacen algunas jerarquías con respecto al director del IABA, que es prejuzgar. Yo creo que hay que esperar. Es un rol muy complejo, creo yo, pero yo quiero esperar las primeras reuniones, cómo se posiciona, qué márgenes hay para negociar determinadas cosas, porque me parece que uno también tiene que tener determinadas características de prudencia cuando se para ante estas situaciones. ¿Ustedes creen que en este desencuentro permanente jugaron elementos personales con Robert Silva? No, no, yo no tengo problemas personales. No, no, no. No, no, de ningún tipo. Tampoco hubo, por entonces, tampoco fue un tema de relacionamiento, digamos. Creo que era una situación tensa porque creo que había una incompresión de que se puede gobernar, pero se puede negociar, y se confundía negociación con diálogo. Entonces me parece que ahí se generó, porque se desconoce mucho lo que es negociar, la diferencia entre dialogar y negociar. Está claro que la negociación colectiva en nuestro país no obliga a acordar, pero obliga a negociar de buena fe. Y nosotros siempre hemos negociado de buena fe. Ayer salimos de una bipartita con secundaria de unas dos horas, donde alertamos a secundaria sobre determinadas dificultades que va a tener si no toma recaudos, esperamos recibir respuestas a la brevedad, y además acordamos una serie de elementos de empezar a trabajar en los concursos de docencia indirecta que equivalen a más de mil cargos. Entonces nosotros siempre... Hay una cuestión que, claro, en la opinión pública queda montada la imagen de que nosotros estamos constantemente trancando. La federación constantemente también plantea soluciones. La plata de los concursos, cuando se da este concurso para miles de compañeros y compañeras, cuando nos reunimos con Chorro me dijo, yo lo quiero hacer porque no tengo plata. Nosotros le dijimos, mirá, la plata está, hay que ir a buscarla. Y fuimos al codicén y hicimos el planteo. Al contrario, lo que dice Robert Silva, los que diagnosticamos dónde estaba el dinero y dónde sacarlo para hacer los concursos, fue la federación. Lo que pasa es que lo que se propagandía es lo otro, pero no, creo que no hubo problemas personales, creo que hay un desconocimiento de lo que implica negociar y lo que implica vincularse con los sindicatos. Lo que pasa es que en esa construcción de que como en sus palabras FENAP es tranca todo, hay que ir hasta Mujica, dijo una frase tremenda, digamos, es decir, se lo han ganado de alguna manera. Yo no creo, yo creo que con profundo respeto Mujica comete un profundo error. Señor, yo creo que nosotros por suerte resistimos el archivo. Nosotros tuvimos algunos momentos del periodo progresista que generaron quiebres. El primer quiebre con el campo popular no fue solo con FENAP, fue el Congreso de Julio Castro. Se hizo una elaboración de un programa que implicaba una política educativa para trascender determinadas limitaciones que tenía el sistema educativo y se encajó uno. Después hubo acuerdos multipartidarios en el gobierno de Mujica que para nosotros implican un profundo retroceso y ese es un segundo quiebre. Y lo dijimos. El PRO mejora. El PRO mejora. Y la gobernanza. Exacto. Y otra serie de elementos, el voto doble en el Codicen. Son errores. Generó otro quiebre. Pero no un quiebre con FENAP, con el campo popular en general. Y después el tema de la esencialidad. El tema de la esencialidad fue otro quiebre. O sea, el proceso de esta transformación educativa que termina en esta síntesis no nace en el 2020. Nosotros lo alertamos. Nosotros tenemos estudios sobre eso. Arranca un proceso de comprar, de importar elementos de transformación educativa desde mucho antes. Se terminan de instalar ahora de una forma muy agresiva, poco participativa y con una lógica de sembrar el miedo y el terror en los docentes. Porque eso está instalado. El proceso San José, el proceso La Investigadora. Si ustedes vieran la cantidad de docentes que llaman diariamente a FENAP afiliados y no afiliados por las presiones que sufren, por ejemplo, para subir las notas, por ejemplo, para... ¿Cómo se da eso? Por ejemplo, hay inspecciones que visitan directamente y no analizan el proceso de aprendizaje. Lo que le dicen al docente, tenés muchos bajos. ¿Qué pasa acá? Y bueno, el docente tiene que explicar, ¿no? Pero no se trabaja pedagógicamente así. No es bajo la presión de que vos tenés que subir tantas notas. Es bajo... Bueno, son cosas distintas, ¿no? Decirle al profesor, tenés muchos bajos. ¿Qué pasa? Me parece que está bien, digamos, ¿no? Eso es una cosa, Leonardo, es una buena observación. El problema es cuando le decís, tenés que subirlos. Bueno, por eso. Pero como lo que se dice... Pero además, como lo que yo te dije, la narración al principio de la presión que hay burocrático-administrativa, el rol del inspector se ha desdibujado por completo. Mi abuelo fue inspector de secundaria hace años atrás. Y mi abuelo te decía, vos tenés que ir, llevar un libro, ver cuál es la última bibliografía, orientar, presentar nuevos materiales, trabajar el tema de la didáctica, de la transposición didáctica. Hoy en día hay una preocupación extrema porque los números cierren. Y el docente se siente sumamente presionado. Pero entonces, no es solo tenés muchas bajas, ¿qué está pasando? Si no, tenés muchas bajas, ¿qué está pasando? ¿Tenés que subirlas? En muchos casos, sí. ¿Y eso dónde está pasando, concretamente? Ah, en muchos lugares del país. Los cuerpos inspectivos se han convertido en una especie de fiscalizadores de cumplimiento de la transformación educativa. Y como la transformación educativa estandariza la evaluación, le quita capacidad de análisis de proceso al docente, más allá que dice que va a ser una evaluación de proceso, lo que hace es presionar para que esos números cierren. ¿Y los cuerpos inspectivos no son, en algunos casos, también afiliados a FENAPED? Hay algunos inspectores que están rechazando este proceso. lógicamente hay una presión muy grande, ¿no? Cuando sos mando medio, la presión, sos el primero que recibís la presión de más arriba. Ahora, en el relato, vos decías, esto no arranca en 2020, esto viene desde antes, importando recetas, un tema que hemos hablado en alguna oportunidad. La génesis, sin duda. Y ahora, se da que en este periodo de gobierno, con la fuerte oposición que están teniendo ustedes a la gestión en particular de Robert Silva y la forma que lo está conduciendo, hay una parte del sistema político que entiende que Robert Silva hizo las cosas lo suficientemente bien como para ser precandidato a la presidencia. Entonces, ustedes están teniendo una posición contraria a unas definiciones que vos mismo reconoces vienen de antes, o sea, en oposición a todo el sistema político, no solo a este gobierno, y en este gobierno donde tuvieron este enfrentamiento tan grande, se entiende que eso es hacer las cosas bien y lo quieren como precandidato a Robert Silva. Ahí, ¿qué lectura hacen ustedes de están ganando, están perdiendo la pelea discursiva a la hora de poner un diagnóstico sobre la situación de la educación? Mirá, yo creo que no es de ganar o de perder. Yo creo que hay un problema de una construcción de un gran acuerdo social sobre educación que en algún momento vamos a tener que dar. Los acuerdos cupulares ya comprobaron que son totalmente inertes y que primero no permean en el gremio docente, porque si el gremio docente no está convencido de que hay que aplicarlo, es letra muerta, que es lo que va a pasar ahora con la transformación educativa, que tiene una apuesta en escena brutal, pero lo que pasa en la realidad concreta es otra cosa. respecto a qué piensa el espectro político sobre esto y me parece que yo no entraría en esa lectura de ganar o perder. Yo creo que hay que seguir trabajando. Creo que la federación al contrario de lo que se dice cuando uno recorre el país y habla con la gente tiene una legitimidad muy grande. Hay un sector del gobierno que tiene que defender la transformación educativa. Yo lo he dicho públicamente ya. Para mí la transformación educativa para el próximo gobierno y para la próxima campaña es más un estorbo que una bandera que el gobierno pueda sacar. Lo comprobará la historia y las urnas cantarán si teníamos razón o no. Pero me parece que hay un proceso de deslegitimidad ante el gremio docente que después empieza a permear en la gente. Porque si yo te digo la transformación educativa es buena pero voy al aula y ahora tengo 40 gurises en un salón la transformación educativa no fue buena porque la vecina y el vecino lo que se fija es en lo concreto. Si yo voy a la transformación educativa y te digo te comprometí ciento y pico de liceos y voy haciendo seis y a los otros lo que hice fue cambiarles el nombre y te dije que iba a transformar la educación. De los 60 María Espínolas que vendrían a ser en palabras de gobierno lo que se había hablado de los liceos modelos no solo se le cambió el nombre. No son. La mayoría se le cambió el nombre. Se cambió el cartel. No se les amplió el horario no se les puso un sistema de tutoría. Sí, sí pero no hay liceos nuevos. Lo que se comprometieron fue hacer liceos nuevos. Liceos modelos. Pero no son mejores los María Espínola que aunque sea el mismo liceo no han mejorado su calidad. No, yo creo que la extensión del tiempo pedagógico es un tema que hay que debatirlo en profundidad y hay que generar las condiciones reales para que haya extensión del tiempo pedagógico. Eso lo defiendo a muerte. Pero hubo extensión del tiempo pedagógico. Pero no, pero muy improvisadamente. Vos tenés liceos donde María Espínola el acceso a la comida no tiene donde sentarse a comer los chiquirines. Tiene que comer parado. Tiene que dividir salones con tabiques para poder hacer un comedor improvisado. La comida llega sobre la hora porque una infraestructura de la extensión del tiempo pedagógico requiere, por ejemplo, requiere, por ejemplo, hacer una parte lúdica de que el estudiante poscomer tenga un espacio de descanso lúdico para después seguir con sus tareas a contraturno. Implica un elemento que derrumba toda la transformación educativa. Robert Silva en la campaña junto con Talvi dijo que el problema de la educación no era el presupuesto. Era la gestión de los recursos. Bueno, Robert Silva necesitó más recursos más allá del ajuste y no se los dieron. O sea, el mito de que el problema era solo de gestión se cayó. Pero hay otro problema. Robert Silva participó de Edu y 21, lo dijo acá el senador recién como un gran halago. Y Edu y 21 se comprometió a presentar un presupuesto educativo. ¿Saben por qué nunca lo presentó? Porque ese presupuesto educativo para hacer despegar su propuesta de política educativa implicaba un punto y pico más de presupuesto. Esto dicho por el propio contador Bauzón que ahora trabaja en el Codicen. Edu y 21 nunca hizo la presentación de ese presupuesto porque ese presupuesto le terminaría dando la razón a la Federación Nacional de Profesores, a la SESEO y a los sindicatos en su conjunto. O sea, el presupuesto era insuficiente. Que siempre hay que gestionar mejor los recursos públicos, no cabe la menor duda. Yo comparto que tenemos que profundizar la extensión del tiempo pedagógico. Es un tema clave, clave, pero con infraestructura real para poder soportarlo. Porque, por ejemplo, si un estudiante me elige perfeccionarse en algún área de la educación física. ¿No? Pero ustedes no reconocen el mérito de haber aumentado la María Espíndola. Yo puedo reconocer si... Yo no me agarro el nombre. Yo puedo reconocer que es una intención de aumentar el tiempo pedagógico. Lo que estoy diciendo es que no hay recursos y no comparto la política que se aplica en la extensión de ese tiempo pedagógico. Si se quiere reconocer que reconozco la extensión del tiempo pedagógico como algo valioso, sí. No bajo los parámetros que se está dando. Porque además es una puesta en escena. Si yo te hago comer en un corredor, si no hay un espacio lúdico de descanso del estudiante para que después pueda seguir con sus actividades, es una puesta en escena. ¿Es una puesta en escena o es un paso que podría mejorar y que es incompleto? No, porque si no hay presupuesto es imposible, Nicolás. No hay manera. No hay manera porque además los procesos en educación implican que si vos vas a los sectores más vulnerables, vos tenés que salvaguardar una cantidad de desigualdades de base material que vienen de antes dentro del centro educativo. Esto ya lo hemos hablado con ustedes y eso es muy difícil. Por ejemplo, si vos querés extender el tiempo pedagógico en sectores medios que tienen una cantidad de elementos materiales ya resueltos en el hogar, capaz que la infraestructura que necesitás es menor. Ahora, si vas a los sectores más vulnerables, con mayor pobreza, con un país que más allá del mal manejo de los números que hace el Ministro de Desarrollo Social sobre la pobreza infantil en nuestro país, vos tenés que tener una infraestructura que logre soportar todo eso. Entonces, los María Espínola que pueden tener la intención de extender el tiempo pedagógico para mí se hace de mala manera y se hace de una manera improvisada. Esta semana hubo ocupaciones de varios liceos, ¿piensan seguir con esas medidas? Nosotros vamos a evaluar en las próximas horas lo que pasó en Montevideo en el área metropolitana, una medida que tomó la filiala de Montevideo con algunas otras filiales de Canelones. Vamos a esperar un ámbito de negociación que tenemos con el Codicen el 3 de noviembre que seremos recibidos por el Codicen y ahí estaremos evaluando en una Asamblea General de Delegados lo más probable el 5 de noviembre cómo viene el proceso de elección de horas, si hay algún tipo de evaluación sobre el EBI, cómo viene la matriz de grupos proyectada, cómo viene una cantidad de situaciones que están afectando a los concursos, hay toda una situación con los perfiles tanto de docencia indirecta como los profesores de educación física. Vamos a ver cómo se resuelven una cantidad de cosas y vamos a ver cómo está plantado realmente esta transformación que se plantea para Bachillerato pero creo que estaremos evaluando en las próximas horas con mucha seriedad como lo hacemos siempre. Emiliano Mandase, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, gracias a ustedes como siempre. Muchísimas gracias. Ahora cuando son las 9 y 32 hacemos un corte.